Mira, os estoy enseñando aquí la aplicación que nosotros usamos para el control de los datos meteorológicos. En este caso estáis viendo la estación del Corral del Cojo. Y lo que nosotros usamos, aparte de los dispositivos de Csens, es también su aplicación, porque me parece bastante visual e interesante de cara a cómo gestionan los datos y cómo interpretarlos y tomar decisiones. Una de las cosas interesantes que tiene la aplicación es que podemos comparar métricas. Podemos comparar métricas, si nos vamos a otra estación de las que tenemos aquí públicas en Almunací de la Sierra, podemos pinchar en la integral térmica y podemos comparar la integral térmica que llevamos este año con la del año pasado. Ya podemos ver que estamos por delante del año pasado. Este año ya hemos empezado a acumular integral térmica por encima de lo del año pasado. Esto es interesante porque sabemos que a partir de una integral térmica con unos ajustes de coeficientes vamos a estar cerca o lejos de la brotación. Sin embargo, en estaciones de lugares más bajos no hemos acumulado integral térmica y esto se debe a la niebla. Ha habido niebla y las temperaturas diurnas no han subido tanto y por lo tanto seguimos en valores de cero. Aparte de eso, pues tenemos los valores de riesgo de mildew, de oidio, de horas de frío, de humedad relativa, el histórico de precipitaciones. Incluso en el histórico de precipitaciones, si pinchásemos, tendríamos no solo los valores acumulados, sino también las previsiones para los próximos días. También podemos comparar métricas de unos a otros. Incluso en la aplicación web podemos hacer comparativas de diferentes años y poder evaluar qué sucesos hemos tenido a lo largo del año y por qué se han producido. Por ejemplo, este año que hemos tenido tanto mildew, esto se puede observar claramente por el punto de rocío. Tenéis aquí abajo un valor de punto de rocío que si nosotros lo utilizamos lo utilizamos para calcular cuando ha habido condensación de agua en la planta, podemos ajustarnos bastante al riesgo que tenemos de oidio, de aparición de oidio. Además tenéis el modelo de oidio, que es el, perdón, aquí he pinchado el de poliarracimo, pero tenéis el de oidio, ahora mismo no sé dónde lo tenemos, pero lo tenemos por ahí, o de mildew también, y podemos observar el riesgo que tenemos de uno u otro. En este caso es el de Goidanich, que es un modelo que nos avisa del riesgo de que aparezcan las primeras sintomatologías. Bueno, pues la verdad es que es bastante completo, a mí me gusta bastante porque es muy visual, de una sola atacada, un solo golpe visual, podemos observar muy bien los parámetros que tenemos actualmente a tiempo real, tanto de estaciones públicas que nos podemos descargar, como de las estaciones que nosotros tengamos privadas, y de una manera sencilla podemos tomar decisiones bastante rápido. Entonces, bueno, la verdad es que a nosotros nos funciona muy bien, estamos bastante contentos con la herramienta, y los datos que recogemos son bastante fiables. Esto es algo que a veces no podemos decir de muchas estaciones, los sensores que cuelgan muchas estaciones a veces no tienen la fiabilidad que deberían. Bueno, pues nada, os dejo que lo trasteéis, porque además la podéis descargar de forma gratuita, y podéis meteros a alguna estación pública, trastearlo, ver un poco qué potencial tiene, y yo, vamos, os prestaría que lo hicierais, que a veces sacarle mucho rendimiento. Un saludo a todos.